Queridos hijos, les doy las gracias porque responden a mis llamados y porque se reúnen en torno a mí, su Madre Celestial. Sé que piensan en mí con amor y esperanza, y yo también siento amor así a todos ustedes, como también lo siente mi amadísimo Hijo que, en su amor misericordioso, siempre y de nuevo me envía a ustedes. Él, que se hizo hombre, que era y es Dios, uno y trino, Él, que por vuestra causa ha sufrido en el cuerpo y en el alma. Él, que se ha hecho pan para nutrir sus almas y así salvarlas. Hijos míos, les enseño cómo ser dignos de su amor, a dirigir a Él sus pensamientos, a vivir a mi Hijo. Apóstoles de mi amor, los envuelvo con mi manto porque, como Madre, deseo protegerlos. Les pido, oren por todo el mundo. Mi corazón sufre, los pecados se multiplican, son muy numerosos. Pero con la ayuda de ustedes, que son humildes, modestos, llenos de amor, ocultos y santos, mi corazón triunfará. Amén a mi Hijo por encima de todo y a todo el mundo por medio de Él. No olviden nunca que cada hermano suyo lleva en sí algo precioso, el alma. Por eso, hijos míos, amén a todos aquellos que no conocen a mi Hijo para que, por medio de la oración y del amor que proviene de ésta, puedan ser mejores. Para que la bondad en ellos pueda vencer, para que las almas se salven y tengan vida eterna. Apóstoles míos, hijos míos, mi Hijo les ha dicho que se amén los unos a los otros. Que esto esté escrito en sus corazones y con la oración procuran vivir ese amor. Les doy las gracias.